¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, quebrado con estas zonas efemérides para hoy 5 de octubre aquí en el PBO. ¡Empezamos! Hoy se celebra el Día de la Medicina Peruana por el fallecimiento de su mártir, Daniel Alcides Carrión. Les cuento. Cada 5 de octubre se conmemora en el Perú el Día de la Medicina Peruana, una jornada que recuerda el acto heroico de Daniel Alcides Carrión, mártir de esta profesión en el país. En el año 1885, muere el Cerro de Pascua y el estudiante de Medicina, Daniel Alcides Carrión, tras inocularse el virus de la verruga peruana para estudiar su evolución. Su sacrificio permitió ayer cura a esta enfermedad. Daniel Alcides Carrión García, nació en Cerro de Pascua un 3 de agosto de 1857 y falleció un día como hoy en el año 1885. Un día como hoy también fallece Steve Jobs, informático y empresario estadounidense. Les cuento su historia. En la localidad californiana de Palo Alto, fallece a los 56 años de Steve Jobs, empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento. En 1976 creó, en el garaje de su casa, junto a su amigo Steve Bosniak, la empresa Apple Computer, donde construyeron uno de los primeros ordenadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Los pioneros, evidentemente. Sus creaciones contribuyeron destacadamente a la popularización de la informática. Efemérides Musicales, un día como hoy fallece la cantante Flor Pucarina, Leonor Efigenia Chávez Rojas. Fallece un día como hoy. Les cuento un poco de su historia también. Leonor Efigenia Chávez Rojas nació en Pucará, Huancayo, un 22 de septiembre de 1935. Falleció un día como hoy en el año 1987. Más conocida como la Flor Pucarina. Fue uno de los baluartes de la música andina peruana, considerada como una de las mejores cantantes de la música popular. Fue nombrada en el ambiente artístico con el alias de la faraona del cantar Huanca y en algún momento, lamentablemente, su salud fue infectada por una infección renal que luego se degeneraría en una metástasis generalizada. Efemérides Musicales y además Salseras. Un día como hoy nace el cantante puertorriqueño Ismael Rivera. Nace un 5 de octubre del año 1931. El gran Ismaelo, Maelo Rivera. En el año 1931 nace Ismael Rivera, cantante puertorriqueño. Él nace en Santurce, Puerto Rico, un 5 de octubre de 1931. Simplemente conocido por el apodo de Maelo, Ismael, el sonero mayor de Puerto Rico, y también como el brujo de Borinquen. Fue un cantante puertorriqueño de género salsa. En los años 70 formó parte de la Fanny All Star, de sus temas más populares, se recuerda, Las caras lindas, escritas por Tite, Curé de Alonso y el Nazareno. Son dos clasicasos de Ismael Rivera. Tema, este último en la serena, que habla de los peregrinajes que hizo él personalmente desde 1975 a 1985 a la procesión del Cristo Negro de Portobelo en Panamá. Y además a Ismael Rivera, usted lo puede escuchar en Maestra Vida, todos los días prácticamente, y en su horario estelar los domingos a las 12 del mediodía a través de PBO Radio. Estas fueron las efemeris para hoy 5 de octubre. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.